Tiene la palabra el diputado Javier Campos. Muchas gracias señora Presidenta. Bueno, como muchos de aquí, estoy muy contento del nivel del debate, de los plenarios, así que para hacer, no me voy a ahondar mucho en ese tema para hacer lo más corto posible dado por la obra. Lo primero que quiero decir es que no estoy conforme con que estemos debatiendo extremos sin antes haber agotado todos los instrumentos y herramientas que tiene el Estado para promover información adecuada, educación sexual, el uso y acceso a métodos anticonceptivos y el acompañamiento y contención de la mujer embarazada. Habiendo dicho esto, es importante comenzar por decir que no estoy de acuerdo con la penalización de la mujer. O sea, claramente no estoy de acuerdo con la penalización de la mujer. Me parece que es una cosa arcaica, me parece que tiene que ser algo que tiene que ser revisado. Pero debo decir también que me preocupa mucho ciertos aspectos que están ignorados en este proyecto de ley que estamos debatiendo. Quiero poner foco en algo que no se ha escuchado mucho en estos debates. Y es que desde el que el mundo es mundo sabemos que existe el aborto. Y este siempre estuvo referido a la negativa de la pareja o de la mujer a tener un hijo. Es decir, durante toda la historia el conflicto fue no quiero ser madre, no quiero un hijo, no lo quiero ahora. Resumiendo, el dilema materno fue siempre no quiero tener un hijo ahora. Pero el tema es que esto podría estar cambiando. ¿Por qué traigo esto? La mayoría de los países centrales que aprobaron el aborto lo hicieron en la década del 70 y 80. Pero nosotros lo estamos tratando y analizando en la Argentina 40 años después, pero sin incorporar ningún elemento nuevo a la discusión. O sea, nuestro debate ahora es casi el mismo que hace 40 años. Se centra en la libertad de la mujer versus si existe o no existe persona humana. Es de alguna manera una discusión desactualizada y siento que llegamos tarde a ella. Hoy es necesario incorporar, y este es mi punto, elementos nuevos como los avances de la ciencia y particularmente de los test prenatales que ya están causando una problemática completamente nueva y ausente en este debate. Les quiero compartir algunos datos. Islandia es un país con 300.000 habitantes que como buenos nórdicos tiene estadísticas muy fiables. Instauraron su aborto legal en 1975 y nos dicen, por ejemplo, que de 1975 a 1992 le nacían 400 chicos con síndrome de Down. De 1992 al 2002, esos 400 bajaron a 130 nacimientos de chicos Down por cada 100.000 habitantes. De 2002 al 2012 siguió cayendo esta tasa a 22 por cada 100.000 habitantes. Y en la última década, este ratio bajó a 2 chicos con síndrome de Down por cada 100.000 habitantes en Islandia. O sea, ¿qué es lo que pasó? El aborto empezó en 1975, pero la combinación de este con la mejora de los test prenatales, que ya no son invasivos, llevaron nacimientos de 400 a 2. Así, de la mano de esta combinación terrible, quizás las flores más frescas del jardín de la diversidad humana están desapareciendo en Islandia y en muchos países irremediablemente. Esto se replica y se expande con muchas otras características, no quiero ser largo, pero con muchas otras características humanas, labio leporino, otros problemas, otro tipo, y enfermedades, hemofilia, enfermedades que por supuesto en nada condicionan la vida futura. Pero vayamos al punto central. Lo que estoy diciendo es que la problemática de hoy es muy distinta a la de 1970 a 1980. Hoy, lo que estamos analizando acá es que la combinación de aborto libre y gratuito, más test prenatales accesibles y no invasivos, están generando un nuevo desafío que los tenemos que mirar a la cara, que se llama aborto selectivo. El aborto selectivo ya está en el mundo y está causando grandes problemas en muchos países, algunos de los cuales ya están revisando sus políticas. India, por ejemplo, sociedad con vulnerables y las hay, tiene hoy 63 millones, escuchen la cifra, más de hombres que de mujeres. 63 millones más de hombres que de mujeres, fruto del aborto selectivo. China tiene 42 millones más de hombres que de mujeres. Lo siguen otros países que los imitan como Armenia, Azerbaiján y muchos otros, en cantidades menores pero en proporciones semejantes. Es decir, a causa en parte del aborto selectivo, hoy nos faltan en el mundo 113 millones de mujeres. Imagínense el impacto de lo que estamos hablando. Para graficarlo, estamos hablando de que China e India solas tienen dos argentinas y media pobladas solo con hombres. Dos argentinas y media en China e India solo pobladas con hombres porque el aborto selectivo actuó así en esas poblaciones. Estos ejemplos entiendo que parecen alejados de nuestra realidad y corresponden a sociedades muy distintas a la nuestra, eso es cierto. Pero esto, señores, recién empieza y está ocurriendo en momentos en que la humanidad está dando una batalla muy dura contra la pérdida de cualquier diversidad biológica, vegetal o animal. En síntesis, me preocupa que el aborto libre y gratuito sumado a los avances de los test prenatales se conviertan en selectivos. Los invito a que debatamos esto de manera que decídase lo que se decida aquí, se lo haga pensando en el futuro. Nuestra responsabilidad y obligación no es legislar solo por el hoy, sino legislar pensando en los efectos que podemos causar con las decisiones que tomamos en el presente. Estimados amigos y amigas diputados, debatamos sobre el futuro, pero sobre todo, protejamos la diversidad humana. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor diputado.